Ya volvemos. Esta noche en 24 horas, Estados Unidos estaría espiando las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos en las oficinas de Chile y de otros cinco miembros dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. La publicación del diario británico The Observer, bautizada como los trucos sucios de Washington, afirma que la administración Bush ha intensificado la vigilancia sobre los representantes. El documento explica que los críticos son los países que aún no se han definido a favor o en contra de la resolución de un ataque a Irak. En Chile, el ministro Insulce y el embajador ante la ONU, Gabriel Valdés, dijeron desconocer la información, pero este último indicó que de ser verdad sería lamentable. Estas y otras noticias de Chile y el mundo en la edición central de 24 horas. Con el auspicio de líder. Hemos presentado 24 horas informa. No hay tiempo que perder. El buque tiene los días contados. Por los hoyos que abren las estrellas de mar, puede caerse el fuego. La vida es una lotería. Carolina Díaz y Cristian Leighton por Inmigrantes. Televisión Nacional. Vamos a entender el arte. Altasor 2003. Premio a las Artes Nacionales. Ustedes saben que va a molar a Super Blanco y que también es muy rendidor. Y para demostrarlo, vamos a lavar con una caja los calcetines que están usando ahora los niños en esta ciudad. Son muchísimos. ¿Quieres ver? Homo lava Super Blanco y además rinde muchísimo. Miren todo lo que lavamos y con una sola caja. Homo, más que blanco. Mucho más que blanco. Hay amores y amores. El de José y Erika es un amor en conflicto. Él se tomó su corazón y el terreno de su patrón. Si tú no le devolví el terreno a Don Bruno, yo no voy a seguir contigo. Puertas Adentro. La teleserie más entretenida de TVN, por supuesto. Estampo. La cultura entretenida. Ya volvemos. Es una minita exquisita. Tres historias y todo un país al ritmo del chacotero sentimental. Daniel Muñoz. Loren Prieto. Pablo Macaya. Jimena Rivas. Patricia Riva de Neira. El Rumpi. Un caballero, no tiene memoria, por favor. Grado 1, 2 o 3. Tú me estás tirando dulce. Sensualidad. Si me estaba tirando el dulce. La chilena. Ay, rica mía. Amor a la chilena. Este lunes, 22 horas, en los Best Sellers de TVN, El Chacotero Sentimental. Máxima protección para tus pies. Nuevo Rexona Efficient. Ver. Oír. Conversar. Sentir. Gozar. Día a día. Vivir con todos los sentidos. De lunes a viernes, a las 12 del día, en TVN. Nunca me voy a olvidar de aquel día. Yo estaba feliz andando en bicicleta y fui a buscar unas frambuesas. Pero de repente, todo cambió. Grité y grité. Pero las frambuesas cayeron todas sobre mi vestido. Para estos momentos, tú cuentas con la tecnología superior de Drive. Definitivamente, la exclusiva acción de Drive remueve las manchas difíciles mejor que otros detergentes. Nadie se mancha como tu hijo. Nadie es mejor que Drive. Y ahora con Drive. Historias increíbles de animales salvajes capturadas en los videos de Natural Geographic. Gratis en los envases Drive 3 kilos. Coleccionamos. Si la abulenta o es que ahora las cuicas le gustan los campamentos. ¿Te gustan los campamentos? ¿Ah? Jonathan y Javiera. ¿Vos crees que porque soy el enje al jefe voy a hacer lo que querís? La cuica y el basurero. La fea y el insoportable. La fea, tu hermana. No es nada, mi polola. Chao, no mamos. Enemigos con ventaja. ¡Oh! Eso no se hace. Definitivamente un amor cochino. Puertas adentro. La tene serie más entretenida de TVN, por supuesto. Estamos presentando La Cundenita. Ver. Oír. Conversar. Sentir. Gozar. Día a día. Vivir con todos los sentidos. De lunes a viernes, a las 12 del día, en TVN. Yo me llamo María José Domínguez. Tengo 25 años. Soy actriz. Me presenté a este casting porque me parece muy interesante el hecho de compartir con otra gente. Lo que pasa es que yo sí me considero conflictiva. El hecho de poder lidiar con las diferencias con otra persona creo que te enriquece mucho. Luchaba contra eso, pero al final no hay nada que hacer. Como es para ser animador, tiene que ser algo como dicción, locución, algo con danza quizá. Entonces eso me motiva mucho, sobre todo, aprender. Antes me influía y decía, pucha, no, yo quiero ser actriz y solo actriz. Y quizá no es así. Quizá tengo que abrirme camino para otros lados y pienso que está bien. Hay amores y amores. Ella es una dueña de casa cuica, pero a la hora del amor le gusta vestirse de nana. Vete, vete vestir así, me vuelve, me vuelve loco. ¿Cómo se te ocurrió? Ay, don Bruno, la señora nos puede ver. Puertas Adentro, la teleserie más entretenida de TVN, por supuesto. Esta noche es la edición central de 24 Horas. Explicaremos los puntos críticos de congestión vehicular que afectará mañana a Santiago, producto del retorno de los escolares a clases. Cinco importantes obras viales se construyen en Santiago, lo que empeorará el atrochamiento en las horas PIC. Se prevé que el día más crítico será el miércoles 5 de marzo, cuando la totalidad de los colegios y liceos inician el calendario escolar 2003. Las noticias serán ampliadas en la edición central de 24 Horas. Con el auspicio de Entel. Hemos presentado 24 Horas Informa. Este domingo vuelve Noche de Juegos. Siga de vacaciones con Gisela Barrito, modelo y actriz argentina de miedo. Tanto que Pipo Constant puede ponerse más rojo que nunca. Carolina Jiménez viene a jugar con todas las ganas del mundo. Y Checho Irane promete todo el buen humor que le pidan. Carola Julio quiere saber cuál es el secreto de un programa tan entretenido. Y Willy asegura que le pondrá sabor a la noche. Todos cuentan sus deseos ocultos. Ponce hace otra vez de las suyas. Y las modelos top se toman providencia. Invita Rafael Araneda. Domingo, 22 Horas. Hay negocios sucios, pero este se pasó. Hay tipos sinvergüenzas, pero este se pasó. No, dime una monedita para alimentar a mi guagüita. Muéche la criatura, muéche la criatura. Se aprovecha de la gente, los viste de mendigos y los pone a pedir limosna. Este negocio empezó de nuevo. Julito es un cara de palo. Cuidado con él. Puertas Adentro, la teleserie más entretenida de TVN, por supuesto. Con mucho cariño, aquí en TVN. La ciudad es su mundo. Yo con las minas no bailo. Las ladies son para otra cosa. Se organizan, trabajan, se juntan. Escuchan música, bailan, compiten. El break es mi camino en la vida. Aquí todos tienen el mismo sueño. Puertas Adentro, amor entre dos mundos en TVN.